¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más a... ¿Cómo se llama esta cosa? The Last of Us. Continuamos justamente aquí, en la casa de Bill. Vamos a robarle algunas cuantas cosas. A ver qué encontramos y qué necesitamos por aquí. Training Manuals. Chips Upgrade. ¿Qué dice esto? Incrementa la durabilidad de tus hojas. Ok, con esto ya vamos a tener mejores ships, ¿no? La verdad es que no, no, como estoy volviéndolo a hacer. No, Swap no, este me gusta más. Vamos, gente. Vámonos, gente. No, 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 no. No, 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 no Puede ser otro, si No, pero Vamos a usarlo, vamos a curarnos Vamos a hacer otro ¿Qué tipo de problemas? ¿Dónde está el test? Es solo un trabajo, un descanso sencillo ¿Qué te entregas? A la pequeña chica Ha ha, te da también Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha You know, I, I hope you know what you're doing Are you kidding me with this guy? So where are we going, Bill? I got the safe house More of an armory Wait, I thought we were gonna fix up a car We? You know how to fix- Bill Just Looks like I said What I need is on the other side of town That side I don't have a go-to cause it's filled with infected But we're gonna need more guns Aquí hay otro VAT, no lo necesito Estoy lleno de curaciones Vámenos aquí Shh, 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 shh There's one inside Oh You know, Ian just take care of it Right, it's nothing So you didn't answer my question about Tess Yeah, I thought the two were in several Ok, vamos para acá. No, 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 no poquito taking all the supplies from the warehouse okay bill Joel this way mmm okay you picked a hell you picked a hell of a place to hold up didn't you know as bad as those things are at least they're predictable people that scare me you of all people should understand that what does that mean nothing you sure that gate's gonna hold them well I locked it they don't have a key so which way we're here it's in the cellar okay here we are you don't touch anything let's gear up uh-uh what I need a gun no you don't Joel I can handle myself no just stay here it's fine just wait around for you two to get me killed well this goes on record is the worst fucking job you've ever taken hey it's up there how in the hell is Tess okay with this suicide mission it's actually her idea really well in the broads not as smart as I thought she was fuck her seriously you gotta take that kid back to where you found her I can't just take her back then send her packing let her find her own way look let me tell you a story once upon a time I had somebody that I cared about a partner somebody I had to look after and in this world that sort of shit's good for one thing getting you killed so you know what I did I wisened the fuck up and I realized it's gotta be just me Bill it ain't like that bullshit it is just like that hey what'd I say to you when we walk down the steps what'd I say I'm just fixing your stupid pile don't touch god damn it you keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in your face can we please just get on with it here let's get on with it all right before we go any further I got something I gotta show you what's got new toy from the toy box let's get on with it tenemos una nueva arma una escopeta pero antes voy a inspeccionar un poquito por aquí para conseguirme alguna otra cosa esto es una placa de madera no me sirve acá que hay creo que aquí de todos tenemos que subir eventualmente a buscar algo aquí hay comida aquí hay un algo que dice un grupo de runners ha activado mis bombas al sur de este pueblo es tiempo de hacer algunas otras marcar el mapa con todas las locaciones de mi de mis bombas vámonos entonces gente muy callado esto esto lo que es Vamos a ver Es que lo peor es que no tengo herramientas Este me interesaría Hacerlos porque Pero no sé por qué no he encontrado Ninguna de las herramientas Ya no sé dónde buscarlas La verdad Luego veo eso Luego me preocupo por Yo te juro que si te han llevado algo Hey, chau, yo no necesito nada de ti Confío en mi Joel, tienes que mirar con ella, ¿verdad? Como un cubierta Wow, nice place you got here. If you got anything to confess, this would be the place to do it. There are a lot of corpses. There you go, there you go. No, no, you don't need to be looking at that. I've seen worse. Alright then. Pass this gate, it's all new territory to me. I'm on it. Hey, hey, you guys hear that? Keep quiet. I'm on it. I'm on it. I'm on it. No. No! 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 perdí mis dos flechas gente ah 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 fucking hate those things ah ¡Ah! ¡Carajo, gente! ¡Ah! Ok, ya. Eso no estuvo tan mal. ¡Uh! Tengo aquí... Dos de escopeta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Gracias! Eso es todo, ya estoy recordando ¡Vamos gente, vamos gente! ¡Muérete, muérete! No, no he estado bromeando sobre este lugar No, 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 no No, 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 no No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Fucking scary Fuck 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡F-F- House! ¡Vi Tree! ¡Gracias! Pero bueno, ya Ok, todo va bien, vámonos Prefiero los ladrillos Aquí que hay, que hay, que hay, que hay Otro arco Ok, ok, vámonos de aquí Aquí Cuidado. Claro. Tal vez te deberías dar una arma. Ok, Bill. Hay más de esas cosas de clicker dentro de la casa. Oh, no. No veo esto todavía. Cuidado. Cuidado. Uff, es que no puedo hacer nada. Carajo, ¿por qué no le va? No puedo hacer nada. C dışcado. No puedo hacer nada. C духовamente. Esếp一下, Jack. hijo de Romeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!